¿Qué es la cultura política? Nos quieren llevar de alguna manera a una cultura política muy individualista, casi empresarial. Y digo empresarial no peyorativamente, sino porque las empresas tienen dueños. Y quieren asociar a los dirigentes sociales, a los militantes, con la figura de gerente o de dueño, de propietario. Es una forma de subestimar mucho, mucho a la militancia, a la juventud o a las bases populares y de hacernos creer y hacerle creer a una parte de nuestra sociedad que no hay hombres y mujeres con convicciones, con sueños por los cuales actúan, que son sueños de una vida mejor para todos los argentinos, para todas las personas. Que todos tenemos algún interés o alguna cosa fea detrás.